Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina. Miren, hoy yo les voy a enseñar a preparar pues el almuerzo del día de hoy. Como hoy aquí en el rancho amaneció pues bien nublado, bien frío, está el día aquí. Pues se nos antojó almorzarnos un caldito, pero pues como para ir al pueblo, pues les digo que está bien feo. Luego me vaya a agarrar el tormentón polla y entonces sí quedó bien. Les voy a hacer un caldito de sardina, pues con lo que uno tiene pues aquí en la casa. Miren, aquí tengo las sardinas. De esta manera que yo les voy a enseñar a preparar el caldito. ¡Uh! Aquí en mi casa les encanta este caldito y rápido se acaba. Y pues además miren poquitas cosas y nos rinde bien a todo este caldito. Tantito cilantro, cinco jitomates, dos chiles serranos, un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Sal pues ya saben que es la necesaria y así de poquitas cosas y rápido va a estar el almuerzo, van a ver. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a empezar picando los jitomates. Les vamos a quitar el ombliguito y vamos a empezar a picarlos. Esto los vamos a hacer en cuadritos como para una salsita a la mexicana. También vamos a picar los chiles. Esto los voy a partir así. Y así los vamos a estar poniendo. Ya voy a picar también la cebolla, miren, de esta pues un pedacito. También este ya piqué aquí los ajitos, miren, y puse el chile. Ya saben que el chile pues es a gusto de cada quien. Ya si ustedes le quieren poner o nomás tantito para que le dé sabor. Ya aquí puse una cazuela con muy poquito aceite. Aquí vamos a poner a freír todo lo que pichamos. Y aquí hay que ponerle sal y vamos a dejar que se fría bien la velurita. Aquí también puse unos chilitos a asar. Miren, esto pues ya, ya ven que a uno le gusta aquí la comida en el recho. Pues bien picosita y pues más los calditos. Pero hay veces que los chiles no salen muy picosos. Así que quién sabe cómo me salgan acá los que le puse acá a freír. Pero para si no están picosos, pues aquí tenemos esto sin para completar y ya hacer ahorita una salsita. Bueno, pues ya que el jitomate hirvió, miren, ya soltó todo su jugo. Ahora le vamos a poner más agua porque acuérdense que este es un caldito. Hay que ponerle suficiente agua. Vamos a ponerle también este el cilantro para que le dé más buen sabor. Otra poquita de sal porque pues yo creo que le va a hacer falta. Y vamos a dejar ahora que hierva ya para poder este ponerle aquí la sardina. Pues miren, ya que está hierve, hierve el caldito. Ahora le vamos a poner la sardina. Pues miren, ya nada más vamos a dejar que hierva este caldito y pues ya va a estar listo para almorzar. Vamos a almorzar bien sabroso. Miren, este caldito ya estuvo listo. Yo ya lo voy a sacar pues para que ya se vaya enfriando para poder este servirme ya para almorzar. Miren nomás, huele bien sabroso. Ya se me hace agua la boca ya por probarlo. Vean nomás. Yo creo que ya mejor me voy a servir porque miren todavía está hierve, hierve. Va a tardar en enfriarse aquí. Estas cazuelas de barro pues este guardan mucho calor y todavía va a durar rato en enfriarse un poco. Así que mejor de una vez me voy a servir. Miren nomás. Harto caldito. Lo bueno miren. Bueno pues yo ya voy a dejar aquí que se enfríe tantito ahora sí mi plato. Miren aquí también la salsita que les dije. Miren uno aquí le dice pues salsa verdad pero pues es un perón rebanado con cebolla. Y pues ya para si no está picoso el caldito pues con este peroncito vamos a almorzar bien sabroso. Bueno pues ahora sí yo ya voy a probar. Está bien sabroso. Uy en este tiempo de lluvias cae re bien. Que hace luego bien harto frío y luego que dura días lloviendo. Que por qué anda el huracán que ahí no luego hace bien harto frío y unos tormentones que caen aquí en el rancho. Con harto aire nomás vieran. Y este caldito pues nos va a caer pero si bien bueno. Prepárenlo gente bonita para que vean que está bien sabroso. Bueno yo ya me voy a quedar aquí almorzando. Y les mando muchos saludos aquí de la cocina en el rancho.